La señora Norma quiere saber en cuánto tiempo puede volver a comprar casa. La respuesta es, Pedro, en dos años. En dos años después de que se cierra toda la venta corta, todo depende también de los demás créditos que ella tenga con las otras tiendas, pero la respuesta es en dos años. Y como dices tú, la persona puede comprar una casa a la mitad de precio, ¿verdad? ¿Por qué quedarse con la deuda enorme de 500 mil, más de medio millón, imagínate, cuando pueden comprar una en este mercado, intereses bajos y precios bajos? Así es que, tráete a tus clientes.